Porque tu amor es mi espina Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas que no pierderán No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quédeme más Con esto tengo bastante Vamos adelante Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos quiera No hagas caso de esa gente Sigue la corriente y quédeme más Y no saber amar ¡Uy, qué rico!